Buenos días, buenos días, buenos días contigo, buenos días. Como ven ustedes, yo estoy más que bien acompañada. Ellos forman parte de las diferentes agrupaciones que se van a estar presentando en este encuentro grupero organizado por Rosa All Music. ¡Un aplauso para ellos! ¡Bienvenidos! Es que esto está de maravilla porque son de diferentes estados y con diferentes estilos, pero todos recordando el norteño, la música que nos gusta bailar, que nos gusta cantar, que gozamos en los bailes, en las fiestas y en otras circunstancias, ¿verdad? Que no voy a mencionar. A ver, por favor, platíqueme por allá, mi querido Sergio Lucero, ¿cómo estás? Bienvenido. Así es, a la orden. Pues muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes y muchas gracias por el recibimiento tan bonito. Ya tenemos días aquí, gracias a Dios, echándole todas las ganas, haciendo promoción y haciendo videos. También hemos estado tocando en lugares aquí conocidos, no sé si se puede decir, pero aquí hemos andado y andamos con todas las ganas del mundo. Somos de Hermosillo, Sonora, el grupo Lucero. De Sonora, eso es muy importante. Y ahorita vamos a disfrutar, por supuesto, de música que nos van a regalar para que la gente vaya entrando en calorts, que vayan entrando en ambiente. Por favor, mi estimadísimo, ¿de qué grupo nos acompañas? Somos Entorno Norte. Entorno Norte. Una agrupación de Culiacán, Sinaloa. Sí, señor. Platícanos de tu grupo, de tu... Ahora sí que algo distintivo de tu agrupación. Pues mira, somos una agrupación que ya tenemos alrededor de 20 años, ¿no? ¡Guau! Una trayectoria, pues hemos sonado lo que es todo el Pacífico, ¿no? Y parte del bajío de la República Mexicana. Y somos un norteño, digamos, algo versátil, ¿no? Ok. Nosotros somos un grupo versátil, pero con los instrumentos del norteño clásico. Perfecto. Nos acompañas de León, quinta frecuencia. De León, Guanajuato. Así es, muchas gracias. Muchas gracias aquí por el espacio. Somos Quinta Frecuencia. Somos un grupo que tiene... Bueno, va a cumplir tres años apenas. Nos estamos dedicando más al género del corrido, un poco del norteño, un poco de todo, pero en el género del corrido y echándole todas las ganas. Pues mira, tres años parece como algo breve, pero la verdad es que son bastantes experiencias, muchas alegrías y mucha gente gozando y disfrutando de su música. Bienvenido y representantes de Michoacán, ¿cómo estás? Así es, vale. Muchas gracias a toda la audiencia que por ahí nos está viendo. Pues felices, contentos de estar con ustedes en esta gira de medios aquí en Monterrey, Nuevo León. Nosotros somos Norteños TPX, originarios de Tepuc, Tepuc, Michoacán, fíjate bien. Norteños TPX son las iniciales del pueblo donde nosotros nacimos. Entonces, pues llevando la música norteña por todo México, orgullosos de nuestras raíces y pues bien a gusto de estar este día con ustedes aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros estamos más contentos porque hoy tenemos casa llena. Hoy se ve el estudio rebosante de felicidad. Y los representantes de Monterrey, ¿cómo estás? Nuestros amigos de Marca Elegante. Así es, Marca Elegante, nosotros de aquí de Monterrey, Nuevo León. Señor. También recalcando que somos hechos aquí en Monterrey, pero traigo gente de fuera de Nuevo León, gente de Guerrero, de Sonora, de Durango y de Oaxaca. Ay, juezú, de todo. Sí. Andas muy diverso. Sí, somos como el mix de la música. Me gusta. También norteño y también enfocados un poquito más en los corridos. Ok, muy bien. Es lo que enriquece la música, tanta variedad. Y este encuentro, Grupero, definitivamente será un agasajo. ¿Quién me va a decir cómo, cuándo y dónde va a suceder? ¿Quién dijo yo? Pues mira, estuvimos grabando ya lo que es este encuentro, ¿no? Este Grupero para mostrarlo en las plataformas. Los videos ya van a estar unos días más a través del canal de Rosa Music. Ok. Y los canales, pues, de las diferentes agrupaciones, ¿no? Ahí está el promo. Y es una unión de grupos, ¿no? De varios estados de la República. Decidimos iniciar aquí en Monterrey haciendo esto. Posteriormente, pues, vamos a estar en diferentes plazas, ¿no? De todo México, llevando, pues, la música de todas las agrupaciones, ¿no? Ok. Está con nosotros también aquí Luz Rodríguez. ¿Dónde andas? ¿No quiere salir de cuadro ese porque no me bañó? No importa. Nada más la estamos dando su merecido reconocimiento porque es la mera mera. Es la que es... Un aplauso para la mera. ¡Un aplauso para ella! Que está muy activa documentando todo lo que está pasando. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Pero está súper interesante. ¿Cómo surge esta inquietud de reunir diferentes agrupaciones de diferentes estados y crear este concepto? Pues, mira, pues, somos primero que nada, todos pertenecemos a la empresa de Rosa, de Rosa Music. Y Lucy, pues, tomó la decisión de juntar los estilos de diferentes agrupaciones, ¿no? Ya que cada quien tenemos nuestro giro musical. Y ella tomó la decisión de agarrar temas clásicos, boleros o temas rancheritos, para hacerlos en las funciones diferentes y juntar los estilos de Sonora con Sinaloa, de Monterrey con León, de Michoacán, en el caso de TPEX. Y se oye bien, padre. Le vamos a encargar mucho a la gente que esté al pendiente cuando se lance todo esto. Y que esté al pendiente también de la gira que vamos a hacer juntos, ¿no? Vamos a estar presentándonos en diferentes partes de la República y que estén al pendiente de la página de Rosa. Que estén muy pendientes de las redes sociales, del momento en el que usted va a poder disfrutar de todas estas agrupaciones en vivo y a todo color. La época de oro, porque esto es muy importante, como que a todos los que nos gusta la música, como que nos da nostalgia. Y queremos escuchar temas clásicos. A ver, díganme un tema clásico que sea de su agrupación y que la gente diga, ¡ay, sí, sí, claro que sí! A ver, ¿sigún tema? Tema clásico, para nosotros allá en Hermosillo, en Sonora, nos jaló mucho una rolita que se llama Mi Renchito, Mi Renchito Triste, perdón. Es un clásico de la música mexicana, pienso yo, ¿no? Y también lo regrabamos nosotros, ¿no? Ok. Entonces, allá nos jaló mucho y aquí ahora, en este concepto que traemos, nos tocó grabar, pues, a todos juntos, ¿cómo se dice? Juntos, pero no revueltos. Con colaboraciones y intercambios. Sí, por ejemplo, ahí rescatamos, pues, yo creo que Lucy se dio a la tarea, de buscar canciones, nos las encargó, pues, de ese estilo. La tarea. La tarea, sí, porque ella es la que, a mí nomás me invitaron, yo no supe. Ay, yo no supe, yo nada más estoy aquí. Y ahí, pues, grabamos, por ejemplo, a mí me tocó grabar con ellos, con los muchachos de Culiacán, pues, con todos, todos juntos grabamos, como les digo, ahí fue haciendo mancuernas, ¿no? En este caso. Nos tocó grabar la de sombras, sombras nada más. Ok. Muchos, muchos. En la vida de mi vida. Andes, yo no la conocía. A ver, ustedes no saben, muchachos, pero yo soy cantante profesional. Eso es todo, eso es todo. ¿Qué más? ¿Qué otra canción que sea también que les llegue al corazón, que digas tú, este tema, este, está también dentro de este proyecto? A nosotros nos tocó grabar la de, así fue, del señor Juan Gabriel. Cómo no, sí, señor. Con otro compañero que no, que no pudo venir el día de hoy, con Tito, ahí que le mandamos un saludo. Un saludo. Un saludo. Saludos, saludos. Saludos a mi compa Tito. Acá mi compa. ¿Qué otra canción? ¿Qué otra canción? A nosotros nos tocó grabar el tema Amorcito Corazón, una canción de Pedro Infante. Sí, cómo no. Pues de los clásicos inmortales de la música norteña, a manera norteña, en lo nuestro es algo bien curioso, porque nosotros a pesar de que somos de Michoacán, toda la gente aquí en Monterrey, y donde quiera que vamos, la gente piensa que somos de veras natos de aquí de Monterrey. Ayer nos decían, no, ustedes deben ser de los Ramones, Nuevo León. Y no, fíjate que somos, a pesar de ser de Michoacán, llevamos bien arraigada la música norteña, somos norteños de corazón. Es bonito, me gusta ese espíritu. ¿Por qué? Porque los norteños somos apapachadores, la verdad es que qué interesante que se puedan mezclar. Enhorabuena para todos, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí.